Para la Villa Deportiva, para el impacto deportivo, bueno, Máster de fin de año, se va cerrando la temporada como siempre, con buena organización y las mejores parejas de Villa Carlos Paz. Así es, estamos en el Máster final, es el último torneo que corresponde a lo que es la parte ranqueable de eventos y juegan las ocho mejores parejas de cada categoría. Nos queda pendiente solamente Interclubes, como veníamos conversando antes que va a ser el fin de semana que viene, y ya cerramos el año con eso. Viene a full el auge del pádel femenino, porque sos de los cuatro socios la organizadora femenina. Sí, en realidad no tanto de la parte femenina, me ocupo más de todo y los otros me tiran los problemas a mí, la mentira. Pero sí viene en auge todo lo que es las damas, lo que sigue es muy grande tanto para las categorías de hombres, pero la que más proyección tiene siempre es las damas por la cantidad de mujeres que hay jugando. ¿Se puede abrir una cuarta, quinta? ¿Lo ves viable? ¿Dá con un par de años? Cuarta damas va a haber en Interclubes, ya está confirmado, más de 12 parejas, así que ya se está abriendo lo que es damas cuarta. Acá en Carlos Paz hay pocas chicas, pero se están sumando muchas. ¿Son, como siempre, las mejores instalaciones para albergar este tipo de eventos? ¿Por qué es un complejo muy lindo? Exactamente, por lo que es el tamaño y la cantidad de canchas, siempre cuando son torneos grandes elegimos zone para eso. Cerrando la nota, ¿proyectos 2024 con eventos pádel Carlos Paz? No tengo mucho para adelantar. La idea es, ya va a ser algo más federativo, sí. No va a ser más eventos pádel, sino va a ser, vamos a aspirar a algo federativo, donde va a intervenir una federación y nosotros llevarlo a cabo, pero no ser tanto la cara visible, sino tener el respaldo de la Federación Argentina de Pádel. O sea que nivela para arriba y el padren Carlos Paz lejos. Es la idea, es la idea. Veremos cómo responden los clubes, la gente, y ver qué sigue. Porque también sé que hay proyección de nuevos clubes, tenemos ahí charlados muchos dueños de clubes que apuestan al proyecto, pero todavía no hay nada concreto. Gracias, como siempre, Virginia. No hay nada, Manu. Que estés bien.